Aquí estoy en la caverna de mi barrio más querido Platicando yo solito y tomándome un mezcal Recordando aquel cariño que yo quise de ese niño Pero hoy que se ha perdido ya no sepa donde va Y yo sufriendo penas en la caverna Por sus amores Y ella va olvidando con otro hombre sus decepciones Solo el vino me ha servido para ser mi gran amigo El día dado la paciencia pa' olvidar tan grande amor Pero siento aquí en mi pecho muchas penas y tristezas Hasta temo que a mi muerte sea por esta decepción Música Solo el vino me ha servido para ser mi gran amigo El día dado la paciencia pa' olvidar tan grande amor Pero siento aquí en mi pecho muchas penas y tristezas Hasta temo que a mi muerte sea por esta decepción Música Y yo sufriendo penas en la caverna por sus amores Música Y ella va olvidando con otro hombre sus decepciones Música Solo el vino me ha servido para ser mi gran amigo Música 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 Música